Buenos días, amables televidentes. Arrancó el telematutino 11 por Telesistema Canal 11. Nos pueden seguir a través de un celular o de un iPad por nuestro canal de YouTube. A cualquier hora del día usted puede escuchar nuestros comentarios o nuestras entrevistas, todas, de cualquier día. Y también estamos siendo vistos y escuchados por nuestros hermanos en los Estados Unidos a través de TV Quisqueya. Canal Optimum 1096 de Dominican View. Hoy es miércoles 8 de febrero del año 2023. Como siempre tenemos temas que comentar sobre la actualidad nacional e internacional. Comentarios que usted no va a escuchar, Modestia Aparte, en otros programas. Porque aquí no somos mercenarios de la comunicación. Como invitado vamos a tratar un tema que afecta al país. Vamos a hablar del arroz, de la bandera dominicana, pero del peligro que tenemos ahí a la vuelta de la esquina por el Dere Kafta. Nos va a acompañar el ingeniero Hiraldo Suero Díaz. Él es director ejecutivo de la Unión Arrocera Dominicana. Señores, en diciembre el Poder Ejecutivo sometió un proyecto que lo depositó en el Senado nada más y nada menos que el consultor jurídico Antoliano Peralta. Eso es un símbolo de la importancia que tiene ese proyecto para el Poder Ejecutivo. Pero ese proyecto envía un mensaje a la comunidad internacional contrario a lo que ha venido predicando el presidente Abinaderi, el canciller, en cuanto a foro internacional, insistiendo en que haya una intervención multilateral en Haití, porque República Dominicana no puede cargar con ese problema. El canciller fue más lejos, ante el Consejo de Seguridad dijo que República Dominicana tenía que tomar las medidas para protegerse de la violencia de Haití. Pero entonces se destapan con este proyecto que, como decía ayer, tiene un artículo 63 que establece, porque el proyecto es para sobre ley integral sobre la trata de personas, explotación o tráfico ilícito de inmigrantes. Cualquiera diría que, bueno, con esta ley vamos a castigar a los traficantes, pero no. El artículo 63 de ese proyecto dice, gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permiso migratorio y de residencia, cuando esto último aplique. Es decir, el haitiano ilegal que llegue a nuestro territorio y alegue que fue víctima de un traficante, se le va a dar permanencia regular en el territorio y se van a hacer los trámites necesarios. También podrán gestionar un permiso de trabajo, además las víctimas podrán optar por un seguro de salud, hasta tanto permanezcan dentro de la unidad de identificación, atención y protección de víctimas, sobrevivientes y testigos de trata de personas, que es otro organismo burocrático que se va a crear. Es decir, estamos abriendo una ventana para que los ilegales se legalicen. ¿Qué le estamos diciendo a la comunidad internacional? Mire, la solución a Haití está en la República Dominicana, por eso es que la comunidad internacional no va a intervenir. Yo no me canso de repetir, ¿y para qué los Estados Unidos o Canadá o Francia van a mandar a sus soldados a que se los maten en Haití? ¿Y para qué los Estados Unidos van a meter miles de millones en Haití si la solución de Haití está en la República Dominicana? Y ellos saben de la solución, porque las deportaciones son un mito. ¿Los devuelven o le están cobrando peaje para dejarlos aquí? El muro está detenido. Se siguen vendiendo visas a precios astronómicos sin haber los consulados en Haití. Entonces los norteamericanos saben qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿para qué ellos van a intervenir en un territorio lleno de una población hambrienta? Y en Haití no hay petróleo, ni hay minerales estratégicos. Si en Haití hubiera petróleo, la comunidad hubiese intervenido. Pero ese artículo no se queda ahí, señores, ese proyecto. Qué bueno que el periódico Listín Diario le está dedicando atención a esto. Inclusive, el editorial es muy bueno. Creo que se titula, hay que desinflar ese globo. Refiriéndose, conectándolo con aquel globo espía chino que fue tumbado por los norteamericanos. Y él dice que ese globo hay que tumbarlo. Hay otro artículo, el 34, que todavía es más grave, porque obliga a que las empresas y las instituciones públicas y privadas hagan un aporte para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes conforme a los presupuestos establecidos en esa ley. Es decir que, el ilegal haitiano va a tener más privilegio que los dominicanos. El dominicano desempleado no va a tener ese privilegio de que lo mantengan. Y hay toda una escala de pagos para las empresas y las instituciones públicas y privadas. Hay 17 instituciones que en su presupuesto van a tener que aportar dinero. Voy a ser breve. Personas jurídicas o entidad con ingresos de 0 pesos hasta 1 millón de pesos deberán aportar 150 pesos anuales. Quienes tengan un ingreso de 1 millón de pesos a 8 millones, 450. Y de ahí va aumentando hasta entidades, empresas o entidades que tengan ingresos superiores a 100 millones deberán aportar 78 mil pesos. Y esta contribución establecida de carácter obligatorio para toda persona jurídica, institución pública o privada, domiciliada en el territorio nacional, amparada en cualquier régimen fiscal, independiente de que perciban beneficio o no. No, es decir, hasta la empresa que está en ingresos van a tener que aportar para el mantenimiento de los haitianos, señores. Esto es sumamente grave. Yo quiero pensar que el presidente Abinader, que no es abogado, fue sorprendido en su buena fe porque hay una parte de su gobierno que es pro-haitiano, que tiene años trabajando para que los haitianos puedan entrar y que se consume la fusión. Yo quisiera pensar que es un globo de ensayo, que lo van a lanzar para ver qué reacción tiene. Pero también podría interpretarse, esa es la parte que más le perjudica al presidente Luis Abinader en un momento que él está ya en reelección, que la comunidad internacional le torció el brazo y que él está diciendo una cosa en el discurso y otra en la acción. Eso sería lo peor que le podría pasar al presidente Luis Abinader, que se piense que todo eso que él ha dicho, magistral, él y el canciller en los foros internacionales, es solamente una pose y que la realidad es que se dio a la presión de los organismos internacionales. Yo espero que eso no sea, porque eso va a tener un costo político muy alto para el presidente, porque obviamente este es un tema que la ciudadanía, los que aspiramos a que haya país, a que haya soberanía, a que haya nación, nos vamos a oponer. Pero los partidos de oposición le van a sacar punta a esto. Así es que, como decía Pelegrín Castillo, lo mejor que puede hacer el presidente es retirar esto del Senado. Retirarlo. Él lo ha hecho con otras cosas. Él lo hizo con el fideicomiso de Punta Catalina. El presidente escucha y sabe que este proyecto es una barbaridad. Porque va a abrir las puertas a una migración masiva que va a ser legalizada. Y le estamos diciendo a la comunidad internacional, mire, olvídese que la solución de Haití está aquí. Que vengan cinco millones para acá y resuelto el problema. Por otro lado, ayer fue un día importante para la justicia dominicana. Porque el juez David Timoteo Peguero envió a juicio de fondo a 24 de los implicados en el caso Antipulpo. Comenzando con Alexis Medina Sánchez y Carmen Medina Sánchez, hermanas del ex presidente Danilo Medina. Solamente cuatro casos lograron acuerdos con el Ministerio Público. Y recibieron su condena ayer. Juan Esteban Suriel, Leuvenerle Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago. Como dijo Camacho, el procurador apunto, es la primera vez en la historia que un funcionario, el ingeniero Francisco Pagán, reconoce actos de corrupción. Fueron condenados algunos a cinco años, pero con tres cumplidos. Pero, por esta vía, dice el Ministerio Público que se han recuperado alrededor de 200 millones de pesos. Y eso es lo mejor. Recuperamos dinero y los condenamos. Ya están condenados de por vida. Porque podrán salir a la calle, pero tendrán el estigma de la corrupción. Un día histórico, porque vamos a un juicio de fondo de un caso pesado. Y seguirá por ahí el caso Coral, Coral 5G y el caso Medusa. Pero no nos detenemos ahí, señores. Ayer, y es una pena que lo hicieran ayer, porque el caso quedó, se perdió. Hoy yo no lo vi en ningún periódico. Pero Participación Ciudadana emitió un comunicado donde llama la atención que cuatro miembros de la unidad anticorrupción de la Contraloría, esa unidad fue muy elogiada la semana pasada por Cándido Mercedes. En ese momento yo no lo entendí. Ellos fueron sometidos al Tribunal Superior Administrativo para entorpecer la investigación que ellos están haciendo al Ministerio de Hacienda de la época de Donald Guerrero. Y Participación Ciudadana pide protección para estos funcionarios que están asumiendo un riesgo. Pero Participación Ciudadana revela parte del antro de corrupción que se dio ahí. Ya eso lo sabíamos, pero qué bueno que lo diga Participación Ciudadana. En la transición, hay una especie de alianza pública-privada porque participaron empresarios que localizaron miles de expedientes de personas que sus terrenos fueron expropiados y que el Estado nunca le pagó. Y se aprovechó la transición para llamar a esas personas y decirles que les iban a pagar, pero que tenían que pagar comisiones entre 10 y 60%. En esos 40 días de manera irregular fueron erogados 10 mil millones de pesos. Y hay la constancia por parte de esa comisión, de esa comisión anticorrupción, de que hubo cantidad de personas que no le dieron el dinero, que ese dinero se quedó en la mano de los complotados. Ese caso es más grande que antipulpo, que coral y que medusa. Porque no solamente esta parte, que ahí está también el tema del juego, de las máquinas de juego y otros muchos casos. Uno espera que este expediente que se calentó con este comunicado, porque además revela cómo desde fuera se torpedean y ahora uno entiende por qué muchas veces el Ministerio Público insiste en la cárcel preventiva. Porque es que esta gente desde fuera tiene mucho poder y tiene mucho dinero y pueden bloquear las investigaciones. Pero este caso está muy avanzado. ¿Por qué es que los empresarios, empresarios, entre comillas, porque eran empresarios que han hecho y aprovechase del erario público en diferentes gobiernos, confesaron? Y hubo uno que se transó con 800 millones de pesos y hablaron y hasta dijeron ¿a quién de otro partido le dieron? ¿a quién del PRM le dieron? ¿y a quién le aportaron para la campaña? Es un caso caliente, es un caso caliente y yo felicito a Participación Ciudadana por esa posición y de que a esos investigadores hay que protegerlos porque le van a hacer la vida imposible. Pero ya ese caso está muy avanzado y es un caso pesado, reitero, los montos involucrados son más que lo del antipulpo, coral, coral sin coje y medusa. que por cierto, el juez le requirió al Ministerio Público que no le llame antipulpo porque eso ya es una especie como de prejuicio, ellos le van a tener que poner otro nombre, le van a tener que a la prensa, le van a seguir llamando antipulpo. Finalmente, el caso doloroso de la pareja de esposo de Luis Miguel Jaque Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco que sus cadáveres fueron encontrados en una, en un pozo séptico, habían desaparecido del 23 de enero, fueron torturados, ayer fueron sepultados, es un caso que tiene la policía ahí que hay que investigar las causas de ese asesinato, a ellos en algún momento se les vinculó a delitos de tecnología pero yo no creo que personas que practiquen delitos de tecnología van a vivir en la Guayiga del kilómetro 22, van a vivir en Naco o en Piantini, ahí hay otra cosa, pero ahí no hay delitos tecnológicos. Finalmente, en el ámbito internacional ya van por 10 mil los muertos por el sismo que aconteció en una zona que era frontera entre Turquía y Siria. El número de muertos crece de día en día y nadie tiene idea de hasta dónde van a llegar porque fueron miles de edificios que colapsaron, miles de edificios, miren, miren cómo cayó ese edificio, como un castillo de naipes, como ese cayeron miles y hay gente sepultada, hay episodios bonitos, por ejemplo, fue encontrada una bebé todavía con su cordón umbilical conectado a la madre y ambas fueron recatadas, eso es hermoso, pero hay miles de personas sepultadas, fue un sismo de 7.8 Richard, pero hubo otro posterior de 7.5 y después las réplicas, ¿por qué fue tan grave? Por la calidad de las edificaciones en Turquía y en Siria, en Siria peor porque Siria tiene 11 años de guerra civil, ya sus edificaciones habían sufrido, la comunidad internacional se ha movido para ayudar a la Unión Europea, han mandado más de mil especialistas y perros en la búsqueda de sobrevivientes, pero cada día que pasa son menos las posibilidades de los que están sepultados y República Dominicana reitero, no está exenta de un sismo de esa magnitud, ya lo ha habido en el pasado y tenemos las mismas deficiencias, el gobierno sabe que nuestras escuelas son las más vulnerables, afortunadamente tenemos una entidad dirigida por el ingeniero Leonardo Reyes Madera que conoce eso y que aparentemente van a comenzar porque se soluciona el problema se pueden eliminar la vulnerabilidad también el Ministro de la República dice que hicieron un acuerdo con una entidad similar de Chile en Chile también tiembla la tierra con mucha frecuencia porque hay que ir trabajando en las edificaciones vulnerables en las que están cercanas a fallas y tenemos que tener equipos así como en la Vega cuando colapsó el edificio de la fábrica de la distribuidora fue la gente a la que tuvo que empezar a remover las piedras y a sacarlos sobrevivientes eso mismo ha pasado también en Turquía y en Siria no tienen los equipos suficientes tenemos que crear porque República Dominicana está abocada tarde o temprano a un sismo de una intensidad similar hasta ahora hemos tenido suerte que el Señor nos siga protegiendo nos vamos a comerciales no se pierdan la entrevista vamos a hablar de un cultivo del arroz de la bandera dominicana vamos a conversar con el ingeniero Heraldo Suero Díaz quien es director ejecutivo de la Unión Arrocera Dominicana no se pierdan esa entrevista